Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, fue con los pies, la calle está llena. El cuerpo lo pide porque dure mucho, trancado en mi casa, yo ya te empeño. Pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala suerte en eso. Hay más atrás que la fui al party allá en Putacana con miles popis. Hasta mañana bailando pilita con la mente mala, gente. Calla, 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 calla. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. El cuerpo lo sabe, la calle está llena, se acabó la cuarentena, Muevo lo pide, la calle está llena, El cuerpo se encalla, hasta mañana. Calla, calle, 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 calle. Hasta mañana calle, 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 calle. Hasta mañana calle. El cuerpo lo pide porque dure mucho trancao en mi casa. Hoy ya te empeño, pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala suerte en eso. Ay, me atraque la piel pareja en puta cana con miles de poppy. Hasta mañana bailando pilita con la mente mala y en que... Calla, 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 calla. El trabajo, la cuarentena, tu cuerpo lo sabe, la calle está llena. El trabajo, la cuarentena. El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la pared llena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Por eso mi cuerpo mide Let's go, let's go Drop, 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 drop Everybody, everybody Drop, 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 drop Everybody, drop Drop, drop, drop Everybody, drop, drop, drop Drop, drop, drop Everybody, what's going on? You're free to go So keep calm and party on You're free to go Let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Come and party on Boom, 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 boom You're free to go, so keep calm and party on Get your hands up, get your hands up You're free to go, so keep calm and party on You're free to go, so keep calm and party on I think I'm ready for you, you take me higher, get me 2 plus 9 Go on to the light, yeah you can see all you want It doesn't matter cause we shine tonight, I won't let you go So baby give me more, don't leave me dancing on my own Yeah you can put me on and I can make your body glow Cause you, you and I, I will run the show In this moment you're all I want Hold me until the end of time Cause we are reading in the sky Get close to my lips, lock you up in my keys Tell me you will be mine tonight You will be mine tonight Be my lover Be my lover Give me your response Be my lover Check the strip 1, 2, 3, 4 Now let me do it to you You got my heart beating like a drum I'll show you how it's done Yeah, you can take all you want Do what you like cause I'm all yours tonight Love my body right Baby, give me more, don't leave me dancing on my own Yeah, you can put me on and I can make your body glow Cause you, you and I, I will run the show In this moment you're all alone I'll be until the end of time Cause we are reading in the sky Get tools to my lips, lock you up in my keys Tell me you will be mine tonight You will be mine tonight My lover I, 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 I 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2, 3 4, 4, 5 1, 2 3, 4, 5 1 continuous 7 8 8 empire ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Put your hands up in the air Put your hands up in the air Rock, 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 rock Everybody, everybody Everybody got one Everybody got one Everybody got one ¡Suscríbete al canal! 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 J. Edmar On The Mix